En estos talleres básicamente utilizamos una herramienta que se denomina Alice. Básicamente los chicos lo que tienen que hacer es, tienen un escenario en el cual le añaden objetos y le dan una funcionalidad a esos objetos, en cual le tienen que aplicar cierta lógica y con esa lógica que le aplican, utilizando los conceptos básicos de programación que nosotros les enseñamos, arman lo que es un videojuego o una animación en 3D. ¿Notas que los chicos vienen ya con cierta información al respecto o es todo nuevo para ellos? Hay chicos que nosotros cuando empezamos el taller les preguntamos si tienen experiencia en programación. La mayoría no, pero hay chicos que sí tienen ciertas bases en programación y la verdad que con estos talleres nosotros buscamos que estos chicos descubran vocaciones científicas porque hay muchos que nunca han tenido contacto, no es en el caso de esta escuela, que nunca han tenido contacto con una computadora. Lo que buscamos nosotros es que aprendan ciertos conceptos básicos de programación. ¿Demuestran interés los chicos por el probable futuro que puedan tener en la Universidad Nacional de Río Cuarto? Sí, al finalizar el taller nosotros les comentamos más o menos cómo es el ambiente de la universidad, las carreras que hay orientadas a la tecnología y la verdad que sí, les entregamos una folleta y todo para que se informen bien y la verdad que hay muchos chicos que se acercan y nos preguntan cómo es la vida universitaria, de qué se trata la carrera, si es más difícil que la escuela o no. Y nosotros tratamos de guiar y de decir que no es tan diferente la escuela o la universidad.